y esto parece que ya está pues muy buenas chicos qué tal cómo estáis bueno es prontito lo sé pero bueno como ya dije ayer en el directo creo que son las mejores horas para grabar no para verlo sino para para grabar ahora hace fresquito y tal y vamos a empezar con the walking dead vale un juego que yo ya jugué en su día para 360 un juego que me gustó mucho pero es decir que al final me decepcionó un pelín no por el juego en sí no por la historia en sí las dos cosas me parecen muy buenas pero quizás el tema de las decisiones creo que peca un poco como le pasó a beyond two souls vale es un juego que es cierto que las decisiones digamos que tienen algo que ver pero tienen un pelín de trampa vale os diré aún un paro tres más o menos que me acuerde pero bueno vamos a a colocar todo esto bien para poder jugar es decir que estoy jugando con un teclado y ratón no estoy jugando con mando por tanto ya os digo que soy bastante torpecillo con el teclado y el ratón pero bueno vamos a empezar ya de walking dead el videojuego como ya tengo una una partida empezada vamos a configurar un poco que es el sonido de momento lo dejo así cuando vea el video grabado veré a ver si tengo que retocarlo o no de momento lo dejo así modo de juego los activados detectar el ratón 10 parece que bien gráfico gráfico uno yo lo jugué así y me iba bastante bien vale atrás vamos a darle a jugar a ver si empezamos en el principio juego nuevo como veis tengo aquí un un juego empezado lo empecé aunque eso está al revés era el 5 de julio no el 7 del 5 sino el 5 del 7 pero bueno vamos a empezar juego nuevo jugar voy a jugar voy a jugar estándar no voy a complicarme mucho jugar vale creo que me he apuntado la hora a ver si vale bueno deciros que no se como lo voy a hacer los directos no se si voy a hacerlo por capítulos no creo porque igual duran más de dos horas pero quizás si una horita una horita y poco me voy a bajar un pelín de volumen de los cascos episodio 1 un nuevo día bueno deciros que grabar a estas horas tiene su parte buena que es el fresquito no pasaré calor no sudaré como un cerdo en el cuarto la parte mala es que el café y el cigarro hacen su efecto y me estoy tomando el café y fumándome el cigarro o sea que me va a tragar un apretoncillo seguramente lo superaré no dice nada realmente importa no olvidar de mí vamos a mirar alrededor entonces es el de Macon vamos a decirle que piensa ¿qué piensas? me alegro de que me elegí la ley y no la orden un gran maldito un trato como ese incluso si era inocente mucho de lo que sucedió nunca puede ser sincronizado ¿qué de eso parece importante para ti? todo de eso pero esa caja nunca se despega si senta en esta silla y pagas demasiado y vas a ir a la locura yo tengo un esposo en la UGA ¿te enseñas en la ley? ¿te enseñas en la ley? voy a ir a la sexta ¿te encuentras en la esposa en Athens? ¿te quieres saber cómo lo veo? bueno, dímelo que te jodan, cabrón esto estaría en algo muy gordo ¿eh? ¿te quieres aprender a parar de preocuparse sobre las cosas que no puedes controlar? me condujo a este hombre una vez él era el peor no hubiera no hubiera parado sobre lo que no lo hiciera él era un chico viejo grandes ojos detrás de un par de los ojos inteligentes y él se despegando ahí dice que no era él llorando y llorando todo justo donde estás atento a la carretera mira la carretera que estás conduciendo por una autopista y estaré obligado a la carretera a la carretera así que se despega y ya no exhaló todas las opciones empieza a llorar a su mamá mamá es todo un gran error no fue yo no 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 nada o no ni siquiera cerca ellos acercaron a la cabrón red en acercando a su esposa y acercando a la a la puerta se está en mi Está cruzando uno. Mira la carretera que está cruzando uno. ¡Ay! Pues igual no hace mucho daño, ¿eh? ¡Despierta! ¡Despierta, Lee! ¡Despierta! 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 ¡Au! ¡Qué dolor! ¡Despierta! ¡Vale! ¡Esto de aquí supongo que es el cartucho! ¡Vale! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Claro! ¡Despierta! Joder, estás un poco torpe, eh, chato. ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡Joder, macho! Está muy sensible el ratón, eh. Está muy sensible el ratón. Voy a tomar por culo. ¡Huele a mierda! ¿Qué diablos es esto? ¡Hep, hep! ¡Helpe! ¡Va a buscar a alguien! ¡Hace un disparo! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Uff! Bueno Otra de las cosas que no me gusta es que tiene demasiada cinemática que no podemos controlar Aquí por ejemplo este trozo lo podemos haber controlado nosotros ¡Uff! Descansa, tato, descansa Vamos a mover Un té Vamos a hablar, a ver si hay alguien Anybody up there? No ladder I'm not getting up there anyway This leg the way it is Help Hello Anybody home? I need a little help Bueno, las opciones las puedes hacer con los números, yo las voy a hacer con las ruedas del ratón Básicamente porque me parece más cómodo ¿Hola? No soy un intruder O uno de ellos Una casa Un iconio Que al parecer ha cagado Como el perro de Metal Gear Como el perro de Metal Gear Joder Joder Tres nuevos mensajes Mensaje 1 Left at 5.43pm Hey Sandra, this is Diana We're still in Savannah We're still in Savannah Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel So we had to get him back to the ER and have it checked out Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight So we're staying an extra day Thanks so much for looking after Clementine And I promise we'll be back in time before your spring break Message 2 Left at 11.19pm Oh my god, finally I don't know if you tried to reach us All the calls are getting dropped They're not letting us leave And aren't telling us anything about Atlanta Please, please Just leave the city And take Clementine with you back to Murrieta I've gotta get back to the hospital Please let me know that you're safe Message 3 Left at 6.51am Clementine, baby If you can hear this Call the police That's 911 We love you We love you We love you We love you Who is it? Hello? You need to go quiet Ostras Who is he? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy fuera de mi casa de árbol. No pueden entrar. Es inteligente. ¿Ves? ¿Me puedes ver? Puedo ver a ti por la ventana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago en la puta, Lee, por favor. No. Joder puta Joder puta Joder puta Joder puta Joder puta Fea eres joder Joder con la niña eh Le he hecho un par de huevos ahí Yo creo que la mató algo antes Yo creo que algo más ha hecho Antes de mí me creo Hasta entonces ¿Qué deberíamos hacer ahora? Vamos a buscar ayuda antes de que se haga de noche Creo que será mejor La verdad es que el personaje de Clementine es todo un acierto eh Coges cariño desde prácticamente ya Y el cariño no se lo sueltas eh Es algo impresionante lo que han hecho con ese personaje Y bueno el tema de la traducción es un tema que bueno Se agradece que venga el español Vale De hecho es algo digamos De agradecerle ¿no? Porque claro La primera temporada Los chicos de Telltale no sabrían como Como iba a ir el Vale Como os decía que Telltale no sabía realmente como iba a ir el juego O sea lo hicieron solo al inglés Y bueno pues la comunidad lo ha traducido al castellano Pero lo ha traducido a un castellano neutro Más bien tirando a Acento sudamericano Como os digo es algo que se agradece que podamos jugarlo La gente que no tenemos mucha idea de inglés Pero lo que realmente me ha dolido Ya no de la primera temporada Sino que tanto The Wolf Among Us Como la segunda temporada de Telltale De Perdón de The Walking Dead Con la pasta que habrán ganado con este juego La primera temporada Se podían haber esforzado Los chicos de Telltale Y haber hecho una Una traducción oficial Vale El juego yo lo jugué entre 60 Con la misma traducción que hay aquí O sea los de Telltale aprovecharon esta traducción Para Para sacarlo en consolas en castellano Y en físico Pero bueno Como os digo Es algo criticable Pero También es algo de agradecer Que podamos jugarlo A la gente que no sepamos mucho de inglés Vamos a avanzar ya en la historia ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo quedarme? ¿Qué? No te voy a dejar sola No te voy a dejar sola No te voy a dejar sola Vamos a ir a un lugar seguro Que está cerca ¿Ok? Es una buena idea De todas formas tenemos el walkie ¿No? Estamos buscando ayuda Hola Chet No te voy a dejar sola No te voy a dejar sola No te voy a dejar sola ¿Cómo te ayudas a nos acercar la calle? Y nos vamos a llevar a ti y a tu hija De aquí y a mi familia De ahí De ahí De ahí De ahí No te voy a dejar No te voy a dejar Me hago cargo de ella De ella Niñera soy Vamos, vamos, vamos Ahí está Clementine Sí señor Es que es un cielo esta chica Es un cielo esta chica Bueno, es que voy a hacer lo más sincero posible durante el juego ¿Vale? Voy a intentar Realmente voy a jugar como lo haría yo en realidad Que es como lo juego en 360 Yo Los juegos que tienen decisiones Suelo tomar las decisiones Que yo tomaría en ese momento En la realidad Y bueno, se iré explicando también algunas variaciones Por ejemplo Que sí que es verdad que en ciertos puntos Al volver a jugarlo en 360 He tomado otras decisiones para ver lo que cambiaban Y algunas cambian y otras no Hey Sean I'ma run on home My mama's gonna be in a snit No sweat, man I'll catch you tomorrow night It was nice to meet you both Thank God you're okay I was worried it'd be bad here too Been quiet as usual the past couple days I reckon down the way Since his mare's gone lean But that ain't nothing new I wouldn't have made it back without yet Well, I'm glad you took him with you then You've brought a couple guests No es mi hija No soy un pederasta, eh Well, looks like you hurt your leg pretty bad there Never see Yeah It's not doing so good I can help you out Sean, run on in and check on your sister You take a seat up on the porch and I'll go see what I have Let's see if I can't wait for you to see what you're going to be in and check on your sister Let's have a look Yeah, this is swollen to hell Podría estar peor Lee Soy Lee It's Lee Nice to meet you, Lee I'm Herschel Green How did this happen? Un accidente de auto Car accident That's so Where were you headed? Before the car accident I was out of Atlanta I was getting out of Atlanta The news says stay Yeah, well that's a mistake We hit a guy One of those things you've been hearing about On the road Who are you with? The girl I was with a police officer He was giving me a ride Awful nice of him I'm an awful nice guy House is full up with mine We got another Displaced family of three Sleeping in the barn You and your daughter Are welcome to rest there I didn't get your name, darling Clem Clementine Can't imagine what you've been through, Clementine I'm looking after until we Find our parents Hey, Dad So I'm thinking First thing tomorrow We got to reinforce defense around the farm That doesn't seem necessary I don't know what you saw on TV Or heard on the radio But there's some serious shit hitting the fan I don't think anyone knows how big it is yet I don't think anyone knows how big it is yet I don't think anyone knows how big it is yet I don't think anyone knows how big it is yet Your son's right You're gonna want to fortify this place Stuff like that doesn't happen around here, Sean Dad, I'm serious Lee, come on Tell them what you saw out there, man I got chased by a couple of dead people Well, do what you think you should We got plenty of chores as it is Lee and those folks in the barn can help out in the morning We got to do it, really I already said, okay Well, I'm all done here It should start to feel better tomorrow Thanks Si no estás mejor, ya sabes, ¿no? It's hot or the swelling doesn't go down You're probably dealing with an infection What do we do there? We'll probably just have to shoot you Well, clean it, redress it and you'll be fine Okay, that'd be preferable There's blankets and such in the barn We'll be seeing you bright and early Come tomorrow, which way you think you're headed Towards making, I suppose Oh, right there Joder, qué animo no da A mierda Huele a mierda Manure Manure? Like when a horse plops? Just like that I missed my mom and dad Por la vida I bet, Clem How far is Savannah? Pretty far Oh, okay I love you, baby I love you, baby I love you, baby I love you, baby Tengo que comer zon Tengo que comer zon No soy su padre Soy Kenny Papi, somos una gran ofensa Hay un tronco y todo Me lo mejor irnos o no escucharemos el final Ese es mi chico, Ken Jr. Nos llamamos Duck Bueno, esto es una de las cosas que no me gustan del juego La palabra es que estés en camino a Macon Eh, claro, estamos con ustedes, hombre Clementine Bueno Bueno, deberíamos ir a trabajar Hemos visto lo que estas cosas pueden hacer ahí Así que, lo más rápido que llegamos a esta venta, lo mejor ¡Quiero construir una venta! ¿Sí? Bueno, necesito una buena formación Puedes estar en el trácter y llenarme a mí cuando tomo un parque de agua ¿En el trácter? ¡Cool! Duck y yo también Bueno, si os daré un poco de libertad y os explicaré Os explicaré un poco una de las cosas que no me gustan nada de este juego Vale Y es que las decisiones tienen tiempo, ¿vale? Eso es bueno porque te hace reaccionar realmente como reaccionarías Pero hay veces que no te da tiempo físico a leerte las cuatro opciones enteras Entonces hay veces que, digamos, contestas cosas que no quisiera por prisa o simplemente si no contestas nada Si no das nada, simplemente te queda en silencio Es un poco mierda eso Pero bueno, vamos a seguir hablando Por ejemplo, ahora nos ha dicho que el chico se llamaba Duck Me ha pillado un poco desprevenido, no me ha dado tiempo de tocar nada Y si le decimos Duck, él dice sí, se llama no sé qué, no sé cuánto Pero... Es un poco retrasado el niño, ¿vale? Diciendo... Le gusta que le llamen Duck Porque sí O sea... Nos viene a decir que el niño está un pelín... Digamos, retrasado Pero bueno, vamos a hablar con la mujer No tiene tiempo, supongo que serán las cuatro Así que vamos a empezar por la primera Vamos a empezar por un pelín... Te lo sé, de hecho? Están desesperados Bueno, ustedes escuchan un pelín de ruidos de fondo Es que están descargando camiones para los bares, cervezas y tal Así que bueno, le pido perdón No puedo permanecer así Vale No, no lo he acostumbrado He dejado un poco de tiempo atrás Eso es demasiado Bueno, escucho que la gente siempre se acercan a la escuela después de un gran desastre La gente no quiere morir, creo Bueno, esta se despidió, se han traído que nos despidieron ¿Cómo trataste de salir a través de esta ciudad? ¿No? Kenny solo le fue. Nos hemos pasado muchas personas que necesitamos ayuda Y nos hemos pasado a las personas Algunas veces, solo... Simplemente... No, está bien, está bien No te tienes que decirle nada Quiero volver mañana mañana Pero hasta ahora no puedo dar las cosas que... Las cosas que el Doc pasó ¿No quieres volver a ese momento antes de que te sabías sobre todo esto? vamos a hablar con Clementine vamos a hablar con el niño necesitas ayuda claro que si hombre faltaría más no 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 i no 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 De nada hombre Putre Ahora tenemos una de las decisiones que realmente no tienen mucho que ver en el juego Esta nos parece invisible ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cuál es el plan? ¿Necesitas ayuda? ¿Tú? No ¿Qué? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cuál es tu plan de familia? Volvamos a Lauderdale y dejamos que esto se sienta. El gobierno empezará a dar disparos y el Nuestro Guardado hará su cosas. En la posibilidad de que las cosas se hicieron demasiado malas, podríamos bajar en mi barco, supongo. ¿Tienes un barco? Soy un pescador comercial, tomando mackerel, dolphin... ...y lo que está haciendo y pagando. Acacia no sería malo, pero el barco no es tan malo. Nos vemos. Esto es importante, esto del barco, para más adelante. A ver, aquí había alguien en el granero. Sí. Cuidado. Cuidado. Cuidado de Atlanta. Cuidado de Atlanta. Y luego estaba en un descanso. Pasé hasta que el niño me encontró. Bueno... No eres más peor para dónde. Esta barca es una buena plaza de tierra. Mi padre está en Macon. Mi padre está en Macon. Bueno... Bueno... Espero que están bien. Pero ahora tienes esta pequeña chica para cuidar de ella. Clementina, ¿no? ¿Tienes que se acercaste en ella? ¿Tienes que se acercaste en ella? ¿Tienes que se acercaste en ella? Sí. No sé quién eres o qué hiciste. Digamos que las cosas no se ven mejor en las ciudades. O se ven menos antes de lo que se hacen. Tienes que depender a la honestidad de los extranjeros si lo haces. Y si esas mismas personas se preguntan a ti, vas a estar en problemas. Bueno, aquí viene la decisión importante. Que realmente no es tan importante. Ahora os explicaré el porqué. No nos comienes. No se grayó el este. Ah dios Joder macho I'm okay Pop I'm okay I can fix you Don't worry We'll stitch you up It almost It almost got me man Lee tried to save me I know son I I Get out Get the fuck out of here I'm sorry Sorry Your son is alive You don't get to be sorry You tried to help him But this piece of shit let him die No es culpa de nadie You can't blame Kenny The hell I can't We watch your back We can tell you it's your daughter And you need his help Please Just go Get out And never come back Pobre Clementine que lo tiene que ver todo You got that ride to Macon if you want And it's far enough A ver si vuelvo a manejar otra vez El personaje Y Yo sigo contando un poco el tema ese Bueno estamos en Macon La ciudad de Lee Hombre No se que decir Tienes son amigables o no ¿Qué es lo que parece? a ver a ver que estamos bien hay muy grande time pipi aguanta un momento no le mordieron que te calles que te calles yo le rompería la cabeza pero uno razona con él que no lo han mordido puto viejo siéntate o te parto los morros i'm gonna work me you and what homo parade this one that's good little boy before you eat your mommy you can watch your dad get his nose broke oof there's someone in there it's just locked keys behind the counter probably hey i'm not the bad guy here i'm just looking out for my daughter no you're just the guy arguing for killing a kid he's covered in muck she'll find the bite watch she won't and if she does the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face then when she's dead he'll probably pounce on your little girl she'll turn fast and then there'll be three solo es un niño que va a hacer por mucho que se convierta a little boy he'll be an uncontrollable man either it's not gonna happen it is and we're tossing them out now pfff dale una hostia tío oh dios vamos lee vamos lee vamos lee joder pt joder 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 buena puntería chita burg El puto disparo nos ha llamado atención, claro. ¡Gracias a Dios por lo que sea! ¡Hombre casi murimos debido a esta mierda en el rincho de triggerfinger! ¡Eso es estúpido! ¡Eso es lo mismo! 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con él? Es su corazón. ¿Mas pilas? ¿Nitroglicerina? Sí, estamos fuera. Hemos estado intentando entrar a la farmacia desde que llegamos aquí. Por favor, intenta entrar ahí. ¡Ahora sí, ¿no? ¡Ahora somos amigos! ¡Ay, de verdad! ¿Sabes moverte a por la ciudad? ¿No? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? No le gusta el llame en jefe? ¿Vale? Bueno, lo que estaba comentando que elijamos al que elijamos iba a morir Sean, que claro, tú realmente te pones a pensar y dices, a ver, sintiéndolo mucho, ¿qué es más de utilidad, un niño o una persona adulta? Lo primero que haces es salvar a la persona adulta Esto es supervivencia, ¿vale? Esto no es cuestión de andarse con tonterías Entonces, claro, te dan esa decisión moral Pero que realmente te van a llevar por donde ellos quieren Así que bueno, es uno de los pequeños fallos que tiene este juego Vamos a hablar con esta chica Que al parecer Es un poco torpe con electrónica Que te defiendes bien ¿Este chica te salvó? Sí, ¿puedes creerlo? Esos creeps o ghouls o lo que sea Estaban sacando a nuestra vana y ese chico, Doug, vino a la rescate No puedes ver quién los heróicos van a ser, supongo Es un poco hermoso En ese barco de abuelo de los padres ¿Hu? No, nada ¿Cómo llegas te aquí? ¿Cómo llegas tú? Nos fuimos para cubrir el festival de Cerro Blossom Vale, o sea, la chica es bastante cortita, pobre Vamos a intentar encenderlo Va a subir el volumen Vamos a darle la vuelta No se ve la antena Nada Vamos a bajar la antena A lo mejor es que no tiene Pilas No hay baterías en esta cosa ¿Qué ahora? ¿Sabes que no hay baterías en esta cosa? Sí, por supuesto Bueno, sí No Voy a intentar encontrar algo Necesito también Gracias No sabía ni siquiera lo que buscaba Bueno No es necesario, ¿vale? El tema de las pilas Son, digamos, misiones secundarias Pero ya que investigamos Pues lo investigaremos todo No sé ni siquiera Nada, suerte ¿Quieres salir fuera y mirar un rato? No estoy suicidado No, la puerta ahí está cerrada Bueno, de momento no vamos a salir fuera Bueno, estamos en Macon En la ciudad de Lee O en el pueblo de Lee Vamos a ver O sea, por aquí Vamos a mirar esto a ver Bueno Un par de detallitos, ¿vale? Al parecer Lee sabía dónde estaba la llave del cuarto de baño Lo he hecho, supongo Ella dice que Le da gusto que esto No haya sido saqueado, ¿no? Vamos a coger esto Que es una barrita, creo Esto que es otra barrita Aquí también Hay unas pequeñas incoherencias, ¿no? Vamos a hablar con ella Puede ser un poco hijo de puta, ¿eh? ¿Ese fue culpa suya? Míralo, es que es hijo de puta Hasta la muerte el cabrón, ¿eh? Es solo que... Es solo que... Tenemos hijos aquí A familia Él y yo somos una familia Estoy solo diciendo que algunas personas No pueden manejar un tempero como eso No, no, parece que tú Es solo su camino No le hagas a él No le hagas a él por la razón Que todo lo es malo ¿Dónde está su mamá? ¿Dónde está su mamá? Que yo creo Oh, ustedes no están juntos Oh, well, no No, no no soy su mamá No, no no, no no soy su mamá Nota casa alla de su mamá Le encontré en una casa cuando llegara a su Atlántica Sí, ha estado sobreviviendo de ella Míralo,ватra la겠다 No, tienen que no Dios No rentable Perdida una mensaje No quiero darles Sí, es que estaban en el hospital No tuvo nada También estuvieron en la mañana Si lo suyo No lo huevo Sí, ¿cuál eres burla Trabajo en Warner Robbins, la base de aeropuerto. Sí, lo sé. ¿Pilote? No, solo cosas mecánicas y administrativas. Trabajo con un montón de caballeros y burocráticos todo el día. A veces un avión, si me suerte. ¿Tú? Trabajo en UTA. ¿Alguien aquí, cuando ustedes llegaron aquí? No, este lugar fue bastante destruido. Llegamos un par de cuerpos de la oficina. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, pero bien. ¿Sabes a alguien aquí? Sí, siempre. Nosotros. Lo siento. Nosotros encontramos un par de viejos en la oficina. El papá los tiró en caso de que no estén realmente muertos. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué hay que pensar? Los muertos, caminando, comiendo a la gente y cambiándolos en más... ...más de ellos. ...más de él. ¡Ay, Jesús! Necesitamos estar juntos y pasar por esto. Voy a volver a él. Suena bien. Bueno, vamos a continuar investigando todo esto. Tengo tres barritas energéticas. No podemos dejar... No es mucho, pero aquí, para el abuelo. Oh, gracias, Lee. Lo apreció. No es dulce, Lee. No es todo, ahora. Si, Lee, tal vez que le apreció no era una buena idea. ¿Qué tal de los planes? Dice el hombre que no le apreció en la boca. En cualquier cosa, nosotros, Kat y yo, apreciamos tu apoyo. Gracias, Lee. ¿Cómo se estábamos? No está bien, fue solo un shock. Estamos muy felices de que nadie se quedó en la camino. No se siente. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, creo que está bien. Creo que está bien. Creo que está bien. Ella es una difícil. Ella es solo una pequeña chica, Ken. ¿Qué estás diciendo, Lee? ¿La ha pasado días sobreviviendo en su propia propia? Sí, es cierto. No solo una pequeña chica puede hacer eso. ¿Qué es el plan? Quédate, creo que. Parece bastante peligroso ahí, así que... debemos esperar para que las cosas se acerquen. ¿Has dicho que tu familia fuera de aquí, en Macon? Sí, es cierto. ¿Dónde están? ¿Podemos ir a buscar a ellos? Hmm... Vamos a decirle que... les pertenecía a esto. Que es la verdad. ¿Qué? ¿Qué? Nosotros estamos bien. No me gustó mucho. Pero... yeah, ellos se acerquen. ¿Están bien? Nosotros estamos bien, considerando que... ¿Cómo se hace ti, Doug? Todos hemos pasado mucho Lee, ¿tienes un segundo? Sí Vuelo en la farmada de Herschel Sí Me paniqué, ¿sabes? No estoy orgullo de eso ¿Vale? Creo que no puedo verlo en mi cabeza Sí, eso es raro Me maté a ese chico Podríamos salvarlo juntos No tenías una opción Pensabas que lo harías cuando miras a él Pero en cualquier momento, cuando las cosas están realmente fuera de control No tenías una opción No tenías una opción Eso es Tres en pánico y lo único que veas es Salvar a tu hijo Y dejarlo todo, ¿sabes? Que realmente es comprensible, coño, que no... Tampoco es para echárselo un carro al pobre hombre A ver si por aquí podemos ir Vale Tengo una pila No, estoy desculpado de escuchar que tu amado se fue detenido por los dios vivos vivos Ahí está su hermano y sus padres Estaba intentando darle click al botón Para... Por el tema del point time click Vamos a darle a... A Clementine algo de comer A Clementine hay que quererla mucho ¿Por qué se hace querer? A ver si por aquí veo algo más A este también le vamos a dar algo de comer Ya que nos ha salvado la vida Tengo que mantenerla comida y agua Eres un buen cuidadoso Gracias Ya veis aquí un tiempo No habéis cogido vosotros Las... Las paletas energéticas ni nada Vamos a mirar el periódico este Central High Take State Papers a week go Parece que años Vamos a dar la pila a ella Creo que faltaba otra Vale, si Eh... Con ella hemos hablado ya Vale, si, habíamos hablado ya Yep Bueno, pues vamos a seguir buscando baterías Con Clementine No hemos hablado, creo Seguro que sí Seguro que sí Sí, no era mucho Lo sé, Clem Voy a ver si puedo encontrar algo más para ti Así... ¿Estás bien? ¿Qué? Sí, estoy bien Solo... Estoy bien Estoy bien Eso es bien Sí, creo que Ser bien es bien Es bien A pesar de las circunstancias Sí 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 Es que es un sol Ahora no me deja cogerlo Creo que esta es de otra pila Perfecto Vamos a... Dale la pila a la chica Y aquí hay otra Al parecer no funciona Pero porque como os he dicho Esta chica está... Esta chica está pegada con... Con la tecnología Vale Y como veis ha puesto las pilas del revés Y como veis ha puesto las pilas del revés Y como veis ha puesto las pilas del revés Bueno... Voy a subirle la antena A darle la vuelta Subimos el volumen Ay... Solo hemos bajado Bueno... Subimos el volumen A ver... Lo arreglaste Esto existe Ya está Lo arreglo Debe 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 Sele Debe 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 Bueno, acaban de morir en directo, vale, vamos a hablar, no más que hablar, vamos a ver si encuentro la puerta de la otra vez, creo que es esta. Ve que al parecer es donde encontró el padre de Lili a los cadáveres, y hasta aquí hay que ni Clementina ahí atrás, que pobrecita lo ve todo, es una foto familiar. Y tú, hombre, sí. 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 Gracias. Gracias. No te preocupes. Bueno, vamos a empezar a mirar esto. Bueno, Lili, parece ser que nos puede subir por encima de un colchón. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, pues, no sé, podías coger algo, ¿no?, unas vendas o algo. Vamos a hablar con la niña, con Clementine. ¿Has escuchado algo de Clint? No en un poco. ¿Has escuchado del mundo? No, en un poco. ¿A todos ahí se a bien de ti? Sí. Bueno, tal vez no el atrito. Sí. Te tenemos un vistazo. En el baño había esa cosa en el barco. Él intentó comprarme. Yo sé. Pero tú parlamaste. Sí, lo parli. ¿No puedes hacer más? Bueno, no voy a ir para buscar. I lo que sea, no quiero usar los peligrosos. Voy a intentar. Bien. Voy a seguir mirando. Bien. Vamos a ver si puedo mover esto. Esta puerta lleva a la sala de atrás. ¿Quieres irme de vuelta a la barra de drogas conmigo? Bien. ¿Lee? Sí. No. Complicado, ¿eh? Es un cielo. Es un cielo. Es un cielo. Vamos a movernos. No. 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 ¡Motor Inn! Y... bueno, estoy acostumbrado. ¿Estos acostumbrado? Sí, yo, uh, vi una oportunidad de obtener un parque para el grupo. Y un montón de los romanos que me han salido. Estoy escondiendo aquí, pero no se van a dejar. ¿Qué pasa? ¡Glen está acostumbrado en el motor inn! Hey, Glen, nos vamos a hablar y enviar un grupo para ti, ¿vale? ¡Guau! ¡Suscríbete hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a esto hasta que nos llegamos a Glen, ¿vale? ¡Suscríbete a lo que sea! ¿Qué piensas? Y al tiro fijo al motel. Bueno, pues... Vamos a ver con que le entienden a seguirnos. ¿Todo bien? Ajá. Vale. A ver si no podemos salir. ¡Hola! El registro de la radio no suena demasiado bien. ¿Estás bien? Estoy bien. ¡Bien! Ahí buscando la herida, ¿eh? Pero bien. Ahora toda nuestra preocupación por ella. Todo el mundo sabe lo que estamos intentando hacer. No está por la puerta, hostia. Ah, bueno. Solo tenemos que decir a ella, claro. Para de irnos. Se va a pegar un último vistazo. A ver si hubiera algo más que coger. Pero parece ser que no. Bueno. Vamos al motel. ¿Estás listo para irnos? Lo tengo. ¿Tienes? Por supuesto. Vamos. Vamos. Vale, parece que salen por la puerta de atrás. Quieto ahí. Quieto ahí. Chicos, oh man, me alegra que estás aquí. Dios mío, Glen. Bueno, eso no fue tan difícil. ¿Podemos salir de aquí antes de que alguna de estas cosas nos notifican? No todavía. Hay un periódico ahí. No hay manera. Tenemos que ir, ahora. Escucha, estaba aquí buscando gas. Y luego, en la caja, escuché un grito que viene de dentro. ¿Quién es? Es una chica. Hablamos y ella se preocupó. Estaba tratando de ayudar a ella, y ella empezó a llorar y diciendo que estaba llorada. Yo intenté convencer a ella que no era, y eso es cuando todos estos chicos salieron de la floresta. Un par de casi me llegó, y acabé de esconderse en la máquina de aire. Llega tú. Ahora vamos a ir. No podemos simplemente dejarla. De verdad, no podemos. Ustedes son suicidiosos. Por una chica. Yo la salvación, con o sin ti. Pensé en si era tú. Bien, vamos a salvar Glen's damsel en distrés. Aquí nos hace una perspectiva de todos los zombis que hay. Ok, este es el plan. No sabemos cuánto difícil va a ser para que ella fuera de esa habitación. Sí, está aburrido. Así que tenemos que matar a todos ellos en el aire. Quietamente, siempre atrae estas cosas. Ahora vamos a ver un vistazo. Vamos a ver un vistazo. ¿Qué mejor manera de silenciar un arma aquí con una almohada? Almohada. Vamos a ver que no nos vean. Hácerlo silenciosamente. Vale, y de un puñetazo ni de coña. Porque llamamos a los... A los... Bueno, atraemos a los zombis. Vamos a ver... Que aquí que hay. Vale. Vale. Vamos a ver por el otro lado que hay. Yo quiero mirar el remolque. A ver si hay algo. Pero bueno, parece que no hay nada. Volvamos aquí. ¿Cómo nos mira este? ¿Este podemos hacer algo? A ver. No. Vale. Pues vamos a intentar llegar hasta aquí si no nos cogen. Está hecho un ninja. A ver. Vamos a intentar llegar hasta aquí si no nos cogemos. Vale. Este era el último, ¿no? Vale. A ver, tú... Podrías acompañarme con la pistola. A ver. Quizás podemos encontrar tu arma. Vale. Vale. Ya tenemos todos los zombis posicionados. Esto no lo había visto yo antes. A tomar por culo, zombi. Ya tenemos el primero. Vamos a mirar a ver si hay algo dentro del coche. Vale. Hay una bujía. Vale. Podría cerrar la puerta, así que... Como coño se cierra la puerta. Ah, vale. Tenemos que quitar el freno de mano. O la marcha. No. Vale. Vamos a... Vamos a... A volver aquí. A romper el cristal con la bujía. Y a coger el destornillador que nos hace falta. ¿Dónde vas? A robar un agujerito. Sí, hombre. Sí, hombre. Podría haber hecho un agujerito o algo. Pero no. Ha tenido que romper el cristal el animal este. Vale. Vamos a... A por aquel primero. Ahí, joder. En la puta cabeza. Igual no lo he hecho todo lo bien que debería. Pero bueno. Vamos a empujar al coche para poder movernos sin que nos vean. Ya de paso nos cargamos a este. Y cogemos el hacha. Coge el hacha, coge el hacha. Vamos a divertirnos. Bueno, pues nada, tío. Ven a travesar ahí, coge. Sí, señor. Vamos a coger el... Ahora sí. Y acabar con estos dos de arriba. ¿Por qué no nos quedamos atrás, solo en caso de que esto se vaya a la caja? Ok. Vamos a estar atrás de ti. Vamos a ver, hijos de puta. Y tú también. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ah, está mal por culo la cabeza. Vamos a ir más primero. Vamos a ir más segura. Tenemos un grupo en la ciudad. No, no, no. Ella está en problemas. Señora, vamos a ir. Ups, qué mala cara traes. No, no, no. Decidí, no. Decidí tome. Necesitamos irnos ¿verdad? Chicos, ella ven a matado. ¿Qué? Decidí a ti, dije, tule. Estoy a matado. Pero no puedes dejarme. Let's calm down, tú puedes estar bien. No no estaría bien. Mi pareja estaba matado. Tu teodyrla y muras y te dejas y te vuelves y te matas de nada que puedas encontrar. Tienes un pareja? No quiere eso. No es Cristian. Por favor, me dejad. Por favor, ir. ¿Qué si te volteas y nos acompañe a nuestro grupo? Sé, por eso me quedé en el camino. No puedo dejar que esto me ocurra. Tienes una arma. ¿Puedo...? ¿Puedo... borrarlo? ¿Qué significa borrarlo? ¿Déjala a mí? Puedo... ¿sabes...? Y luego... no hay problema. Por favor, no quiero ser uno de ellos. Están... Están... ¡Déjala! ¿Qué? ¿Puedo ser serios? ¡No! ¡No! ¡Dásela a que se pegue un tiro! ¡Déjala! ¡Déjala a ella, Carly! ¡No hay un fin fin de esto! Ok. Bien. ¡Déjala a mi. ¿Dejala a mi? ¡Déjala a mi. ¡Déjala a mi. ¿Estás segura? Van a ir a cambiar los géneros a las personas Joder, macho Ya tenemos un logro Vale, perfecto Bueno, pues voy a dejarlo aquí, ¿vale? Se acaba de guardar la partida Guarda automáticamente Así que bueno, nada chicos Espero que os haya gustado Esta nueva serie Si no habéis jugado al juego Recomendable 100% De hecho, si no habéis jugado al juego No sé qué coño estáis mirando el vídeo Pero bueno, nada chicos Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta otra Adiós